Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca del reflujo ácido. El reflujo ácido también se le conoce como enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es una condición en la cual el ácido del estómago retrocede o regresa, retrocede hacia el esófago, que luego trae contenido digestivo. Pero entonces se regresa al esófago y esto es muy agresivo para el esófago. El ácido, el esófago no se encuentra, digamos, bien protegido. Tiene tejidos más sensibles, más frágiles. Entonces, cuando retrocede el contenido digestivo o el ácido, definitivamente causan síntomas severos. Como por ejemplo, hay acidez estomacal, regurgitación, dolor en el pecho, dificultad para tragar, para pasar los alimentos. Ahora, el reflujo ácido es común y puede ser causado por varios factores, incluyendo una válvula esofágica inferior débil. Puede ser el exceso de peso, embarazo, el consumo excesivo de alimentos grasos o picantes. Asimismo, el tabaquismo, el consumo de alcohol. Esto es de manera general. Entonces, para tratar el reflujo ácido, sí tenemos que incluir cambios en el estilo de vida. ¿Como cuáles? Como modificar la dieta. Hay que evitar alimentos y bebidas que desencadenen los síntomas. Es necesario perder peso, si es necesario. También hay que evitar acostarse justo después de comer. Bueno, en este caso, después de cenar. Aunque algunas personas, pues, tienen el hábito de después de comer, o sea, por la tarde, se acuesten. Ese hábito, que es de su lado incorrecto para la salud, habrá que quitárselo. También pueden utilizar nuestros recursos, pero sí es mejor que participe el paciente haciendo estos cambios, porque de lo contrario, la solución pudiera no ser definitiva, y se trata de eso. De que se parezca, se resuelva y no más. No se retorne a lo mismo constantemente, porque entonces puede haber consecuencias si no resolvemos bien. Bueno, hay que ver los síntomas, entonces hay que ampliar los síntomas, los signos. Conocerlos bien para ir descartando. Pues hay acidez estomacal, se mencionaba. Esa sensación de ardor en el pecho, en la parte superior del abdomen, especialmente después de comer, o también al estar acostado. Se presenta rejurgitación. Es esa sensación de que el ácido estomacal, o los alimentos recién ingeridos, vuelven o retornan a la garganta, o a la boca. A veces acompañada de un sabor ácido, muy desagradable. El dolor en el pecho también, común, que puede ser confundido con un dolor similar al de un ataque al corazón. Así que es importante distinguir entre los dos, para evitar sorpresas, claro, por supuesto. La persona presenta dificultad para tragar. Esa sensación de que los alimentos se atascan en la garganta, o también en el pecho. Se percibe así. Se presenta una tos crónica en el paciente. Esa irritación causada por el ácido estomacal puede desencadenar una tos persistente. Y no tiene que ver con vías respiratorias que estén infectadas o inflamadas. Tiene que ver con este tipo de reflujo ácido, que agrede la garganta porque retorna hasta la boca cuando uno está dormido. No lo ve llegar. Entonces, pues llega a la boca, llega a los dientes. La persona se le nota una ronqueada o un cambio de voz. La irritación del esófago puede afectar las cuerdas vocales. Causa cambios en la voz. Bueno, algunas personas incluso hasta pierden la voz. Se oye muy gruesa, muy grave, muy cavernosa. No se les entiende. Y tiene que ver con un reflujo, con acidez. También hay dolor de garganta por lo mismo. No hay irritación y sensación de ardor en la garganta. Se debe al ácido estomacal que está regresando, está retornando. La persona también padece regurgitación nocturna. O sea que el reflujo ácido puede empeorar al acostarse. Lo que puede provocar regurgitación o tos nocturna. Puede ser peligroso. Algunas personas pueden invadir con el reflujo sus pulmones, sus bronquios y puede ser una infección terrible, fuerte. Puede ahogar también. Así le ha pasado a muchas personas que, pues, digamos que por estar o andar en estado inconveniente, o sea, alcoholizados, no alcanzan a ponerse listos, ¿no? Y entonces se broncoaspiran, o sea, se ahogan. Puede ser peligroso. También hay dolor dental, fíjense. A veces no asociamos con esto. Pero sí hay dolor dental. Es por la exposición del ácido estomacal. Puede dañar el esmalte dental. Causa sensibilidad o dolor en los dientes. Daña el esmalte. Quedan los dientes muy expuestos a lo que es, pues, ese tipo de sensibilidad que es muy molesto. Persona también puede tener náuseas. Puede tener vómito. Algunas personas con reflujo ácido pueden experimentar náuseas o vómitos. O especialmente, claro, si el reflujo es grave. Son los síntomas del reflujo ácido. Pero hay más, ¿eh? La incomodidad es tremenda. Esa sensación de una bola en la garganta. Algunas personas pueden sentir como si tuvieran una masa, ¿no? Una obstrucción en su garganta. Eso dificulta la deglución. O sea, poder pasar los alimentos. Se presenta un mal aliento. La regurgitación del ácido estomacal puede contribuir al mal aliento crónico. Si uno se retira de la persona, a veces ese tipo de olor es realmente insoportable. Uno no se atreve a decirle a la persona que su aliento es muy fétido, ¿no? Y bueno, discretamente uno se aleja un poco. Porque el aliento es realmente muy incómodo. Intolerable. A veces la persona presenta dolor de oído. Eso es en algunos casos. Ese dolor asociado con el reflujo ácido puede irradiarse hacia el oído y causa molestias. La persona sufre de dolor de pecho al respirar profundamente. La irritación del esófago puede empeorar al respirar profundamente. Causa molestias en el pecho. También se puede presentar en el paciente un hipocrónico. El reflujo ácido persistente puede desencadenar episodios frecuentes de hipo. O sea, sí, qué incomodidad. La persona pues también tiene cambios en los hábitos alimenticios, ¿no? Se evita ciertos alimentos. Puede experimentar pérdida de apetito. Porque hay incomodidad que está asociada con los síntomas. Se presenta en el paciente también dolor abdominal. El ácido estomacal puede causar irritación en el abdomen. Eso es lo que provoca dolor o malestar abdominal. Incluso le llega a doler la espalda. Claro, en algunos casos el reflujo ácido puede causar dolor en la parte superior de la espalda. Especialmente si el ácido irrita los nervios cercanos al esófago. Esa sensación de plenitud que experimenta el paciente después de comer. Experimenta una sensación de plenitud. O sea, estar con llenura, ¿no? Excesiva. ¿A qué se debe? Al reflujo ácido. Puede tener trastornos en el sueño. La incomodidad causada por el reflujo ácido puede interferir con la calidad del sueño. Que provoca insomnio o bien dificultad para considerar un sueño reparador. Es lo que ocasiona. Veamos las causas, ¿no? Para poder elaborar nuestra fórmula herbal a través de una estrategia, pues bien definida, bien elaborada. Causas entonces. Válvula esofágica inferior débil. O sea, en el extremo inferior del esófago hay una válvula, hay un esfínter, ¿no? Que también se conoce así como esfínter esofágico inferior. Es un músculo en la parte inferior del esófago que se abre para permitir que los alimentos pasen hacia el estómago. Una vez que ya pasaron, se cierra. ¿Por qué se cierra? Pues para evitar que el ácido estomacal regrese o retorne. Cuando esa válvula que hace ese trabajo se va debilitando o no funciona correctamente, pues entonces el ácido retrocede hacia el esófago y causa el reflujo ácido. O sea, es un causal, ¿no? Que esté deteriorada. La válvula esofágica inferior. Ahora, también la persona puede tener hernia de hiato. Una hernia de hiato ocurre cuando la parte superior del estómago se desplaza hacia arriba a través de la abertura del diafragma hacia el tórax. Esto puede debilitar la válvula esofágica inferior y entonces aumenta el riesgo de reflujo ácido cuando hay hernia de hiato. También cuando la persona no lleva una dieta saludable. Cuando consume alimentos grasos, picantes, ácidos o irritantes. Pues está aumentando la producción de ácido estomacal y provoca reflujo ácido en algunas personas. Aunado a esto, el exceso de cafeína, alcohol y bebidas carbonatadas, o sea, refrescos, pues contribuyen al reflujo. Cuando hay obesidad, este exceso de peso puede ejercer presión sobre el abdomen, lo que a su vez provoca que el ácido estomacal retroceda hacia el esófago. También el estrés juega un papel importante. Estrés, ansiedad, porque aumenta la sensibilidad del sistema digestivo y empeora los síntomas de reflujo ácido en algunas personas. Incluso los fármacos hay que tomar en consideración. Algunos medicamentos pueden debilitar lo que mencionábamos, la válvula esofágica inferior. O por otro lado, pueden aumentar la producción de ácido estomacal. Esas circunstancias aumentan el riesgo de reflujo ácido. Pueden incluir ciertos medicamentos, como los que son para el dolor, los antidepresivos, los sedantes, los que son para dormir. Algunos fármacos también para la presión arterial. Algunos fármacos también para la osteoporosis. Hay que tomarlo en cuenta para buscar un tratamiento más adecuado, más correcto, que no tenga ese tipo de consecuencias. Entonces, cuando uno también tiene otros padecimientos aunado a lo que está sucediendo, como esclerosis sistémica, la esclerodermia, la diabetes. Así algunas, ¿no? Que pues aumentan el riesgo de reflujo ácido. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Cuando uno come mucho, consume excesivo de alimentos. Come grandes comidas o comilonas, ¿no? Comer en exceso. Hacer presión sobre el estómago y aumenta la probabilidad de reflujo ácido. También cuando uno hace esfuerzos excesivos al levantar objetos. Levantar objetos pesados o realizar actividades que requieran un esfuerzo físico intenso, pues sí, aumenta la presión intraabdominal y contribuye al reflujo ácido en algunas actividades laborales, por supuesto. Una cosa muy importante, estómago vacío. Si no traer nada en el estómago, decimos panza de farol, o sea, vacío. Entonces, ayunar, o sea, no comer. Pero durante largos periodos de tiempo aumentan la producción de ácido estomacal y por lo tanto empeoran los síntomas de reflujo ácido. Esto significa que no tenemos un horario para tomar los alimentos fijo. Digamos, yo me desayuno a las 7, como a la 1, pero la hora de comer, por alguna razón, no lo hice. Mucha tensión, lo que sea. Pero como que se queda establecido que a esa hora yo como y por lo tanto a esa hora mi estómago empieza a segregar los jugos gástricos, los ácidos estomacales. Y si no hay comida, pues entonces se agrede la mucosa, el revestimiento intestinal, el revestimiento del estómago y se inflama. Por eso hay que tener un horario fijo, una rutina saludable de a qué hora se ingerir los alimentos. Claro, en la cena pues tiene que ser temprano, hay como a la 7, porque si yo me acuesto más tarde, pues ya hice la digestión. En cambio, si ceno muy tarde, me voy a la cama todavía con el proceso digestivo en marcha. Obviamente todo eso es perjudicial. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando acerca de qué sucede cuando uno tiene este reflujo ácido. Este retorno de ácido, ¿verdad? Porque ya explicamos algunas razones, algunas causas que hay que atender para resolver. No hay de otra. No se trata solamente de tomar productos alcalinizantes, porque pues eso es una ayuda, digamos, temporal. De momento, pero al rato otra vez y otra vez, ¿no? La gente no lo va a resolver y sigue padeciendo, tomando antiácidos, que son productos alcalinizantes. Pero en sí no es tan simple, ¿no? De tomar un antiácido y adiós. Hay que resolverlo porque hay consecuencias. Pero también hay que conocer por qué edad, por qué se aprecen. Ya vemos que hay un consumo excesivo de alimentos en la persona. Y cuando se come mucho, pues hay presión sobre el estómago. Las probabilidades aumentan de tener el flujo ácido. También hay amnés del sueño y muchas personas no lo resuelven. La amnés del sueño es un trastorno en el cual la respiración se interrumpe, deja de respirar la persona varias veces durante su sueño o su noche. Eso también aumenta el riesgo de reflujo ácido. Ya ves que tener el estómago ácido también lo aumenta. También tiene que ver con la edad, cuando ya es avanzada, es posible que la función muscular y la elasticidad del esfíntero esofágico inferior estén comprometidos. Entonces aumenta el riesgo de reflujo ácido. O también cuando uno tiene síndrome del intestino irritable, ¿sí? Constantemente tiene inflamado el intestino. También cuando la persona recibe radioterapia o cirugía abdominal. Algunas personas pueden experimentar reflujo ácido como resultado de este tipo de tratamiento, la radioterapia. O bien alguna cirugía, pues se afecta, ¿no? La función del sistema digestivo. Eso es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Porque puede haber disturbios, ¿no? O sea, digamos consecuencia, pero vamos a llamarlos disturbios. Mientras el padecimiento ahí está, está causando daño. Primero deterioro, ¿no? O sea, digamos poquito daño. Pero mientras más está permanente ahí, decimos cuando se cronifica, pues ya pasa a los daños. Ya no solamente es un deterioro. A veces esos daños son irreversibles, o sea, no quedamos igual. Algunos disturbios que incluyen esófago de Barrett. Una complicación grave de reflujo ácido en la que el revestimiento del esófago cambia a un tipo de tejido similar al revestimiento del intestino del gato. Pero no es correcto. El esófago de Barrett aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de esófago. O bien puede ser solamente una esofagitis. Es cuando se inflama el esófago debido al ácido estomacal. Eso causa esofagitis. Y se manifiesta, o lo identificamos, porque hay dolor al tragar, dificultad al tragar, sensación de quemazón en el pecho. Y así va sucediendo. Bien. Está con nosotros Maximino. Maximino Rodríguez. Es experto en tratamientos tradicionales a base de plantas medicinales. Conocedor. Comprometido con la medicina natural. Entiende muy bien el naturismo. Muy dedicado. Siempre nos ofrece soluciones saludables y efectivas. Mucho conocimiento botánico. Entonces vamos a escucharlo. Bienvenido Maximino. Te escuchamos. Adelante. Hola maestro. Gracias por la invitación. Pues les voy a mencionar los principales beneficios que se le atribuyen al compuesto vegetal del té chinanteco. Y sus principales acciones por las cuales nos vamos a apoyar principalmente para tratar estos problemas de reflujo gástrico. Y es relativamente fácil reconocer cuando nosotros sufrimos de esta afección. Ya que pues en primera señal al poco momento de comer o inmediatamente pues sentimos como el estómago nos ardiera. Y después viene el reflujo gástrico que obviamente pues nos llega a irritar los tejidos de la garganta. Es por eso que sentimos igual como quema. Con el té chinanteco podemos empezar a tratar esta acidez estomacal. Y pues la ya famosa rejurgitación que es característica de esta enfermedad. Todo esto para que no tengamos esa sensación ardadora en el pecho. Y esta es una gran noticia ya que son pues dos de los principales síntomas que vamos a poder tratar de primera intención con este compuesto vegetal. Y ya con el uso continuo del té chinanteco vamos a asegurar que esta acidez pues ya no se volvó a presentar. Ya que va a eliminarla y sobre todo a que la mucosa que recubre el estómago pues se recupere y restaure. Que sea ya la adecuada ya que la acidez que ya está controlada pues no la va a seguir agrediendo. Y bien como toda planta medicinal ninguna es de un solo uso o un beneficio. Cuando son compuestos como en este caso el té chinanteco pues tienen la fuerza de actuar de forma directa. Y en este caso nos va a ayudar para los problemas de clase digestiva. Como lo puede ser también la diarrea. Ya que muchas veces pues nosotros llegamos a escuchar esta palabra y la asociamos inmediatamente que está descausada por algún alimento que consumimos. Pero esta déjeme decirle que no es la única razón, no es la única causa. Ya que el estrés y la ansiedad pues también son emociones que repercuten de forma directa en el sistema digestivo. Y pueden causar dolor estomacal e incluso la diarrea. Lo que va a hacer de forma principal y directa el té chinanteco es que va a regularizar la velocidad en la que están trabajando todo nuestro sistema digestivo. Ya que cuando padecemos principalmente de esta enfermedad pues es bastante molesta e incómoda. Todos los nutrientes y líquidos van a pasar sin siquiera ser absorbidos. Es por eso que nos deshidratamos rápidamente. Entonces necesitamos volver a regularizar las funciones digestivas y así pues detener las evacuaciones. El té chinanteco es empleado principalmente para las diarreas que fueron o pues tuvieron un origen de clase bacterial. Presentes muchas veces en los alimentos que nosotros mismos pues ingerimos. Esta es su primera señal es que va a empezar causando una inflamación en la zona abdominal. Tomando el té chinanteco que gracias a su mezcla de plantas medicinales podemos asegurar que el dolor estomacal y todas esas incomodidades van a desaparecer. Y si padecemos también nosotros pues estómago irritable que sin importar que clase de comida sea nos cae pesada que incluso solo nos permite comer pequeñas cantidades antes de que nos llegue a provocar cólicos, dolor en la zona abdominal. Hay que tomar este té, el té chinanteco para que nosotros mismos ayudemos a nuestro cuerpo a tonificar este órgano tan importante. También el té chinanteco nos va a ayudar a que la absorción de nutrientes mejore o en casos de que esta no sale adecuada pues se normalice. Y podría ser que suene algo realmente sin importancia para que tener en cuenta que vamos a tener carencias de nutrientes, tanto de vitaminas como de minerales, que son necesarias principalmente para los procesos biológicos del cuerpo. Recordemos que son aquellas reacciones químicas que se realizan de nuestro organismo. Es por eso que muchas personas se llegan a enfermar con mucha continuidad, salen de una enfermedad y vuelven a caer en otra. Es precisamente porque su sistema inmunológico está debilitado y nosotros podemos ayudar a fortalecerlo pues simplemente con una mejor absorción de nutrientes. La cual podemos obtener si hacemos uso del té chinanteco para que también nos ayude a sentirnos con mayor fuerza, con mayor vigor. No estemos todo el tiempo con esa falta de energía porque precisamente cuando una persona tiene una mala absorción de nutrientes se ve decaída. El té chinanteco nos va a asegurar para que todo nuestro tacto digestivo se normalice y trabaje de forma adecuada, de manera funcional. Adelante maestro. Vamos a hacer corte y regresamos. Bien, te agradeceré que me proporciones un correo electrónico para que de esta manera. Una vez que yo elabore la fórmula, pues te la mando pronto para que no haya tardanza. Bien, por otro lado elaboramos nosotros una fórmula herbal y la guardamos por supuesto a la fórmula para que cuando tú visites nuestra página y la encuentres junto con otras más. Esas fórmulas son para que si tú gustas puedes reenviárselas a otra persona que no tenga fórmulas o bien puedas solicitarlas en la tienda en línea para que tu fórmula directamente hasta tu casa en tiempo breve a cualquier parte de la república, dentro de la república, a cualquier parte sin pagar envío o sin pagar flete. La página entonces, para que la visites, anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Ahí encuentras las fórmulas, es la página de las fórmulas herbales. Te recuerdo que puedes comunicarte a través de las plataformas sociales y también puedes escuchar nuestros programas en plataformas como Spotify con La Voz del Ángel de tu Salud o iVoox con La Voz del Ángel de tu Salud. O para comunicarse a través de ex-Twitter con arrobalavos-delangel, arrobalavos-delangel o también por Facebook con El Ángel de tu Salud México, El Ángel de tu Salud México. O bien ver el contenido en Instagram con El Ángel de tu Salud MX, El Ángel de tu Salud MX. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienen la Villa, Ciudad de México, claro. Está ubicada en calle Garrido número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación de Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica. Tomamos nota del teléfono para informes 551549 0061, 551549 0061. Tienen el pasaje Catedral Ciudad de México. Tiene ubicada en República de Guatemala número 10, interior 122. Subiendo primer piso junto al elevador, Centro Histórico de Ciudad de México, atrás de la Catedral Metropolitana. Anota el teléfono 5521 27 85 44, 5521 27 85 44, Metro Cercaro, Metro Zócalo. Tiene en Charco, Estado de México, en Avenida Cuauhtémoc 36, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al Banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México. Teléfono, anotamos 5559 82 73 72, 5559 82 73 72. Tiene en Texcoco, Estado de México. Está ubicada la tienda o establecimiento en Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso, Colonia Centro, entre Faripedro de Gante y Leandro Valle. A una cuadra de la Catedral, en Texcoco, Estado de México. Anotamos teléfono 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. Tiene en Naucalpan, Estado de México, San Bartolo, Naucalpan. La dirección del establecimiento es Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. Frente al Salón de Eventos, Flamingos. Ahora anotamos el teléfono 55 53 57 24 74. 55 53 57 24 74. En Naucalpan, San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. Bien, momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal para el reflujo ácido, ¿no? Ya cuando está cronificado principalmente, ¿no? Síntomas y signos, sensación de ardor en el pecho o en la parte superior del abdomen, especialmente después de comer o al estar acostado. Sensación de que el ácido estomacal y los alimentos vuelven a la garganta o la boca, a veces acompañada de un sabor ácido muy desagradable. Dificultad para tragar, tos crónica, ronquera o cambio de voz, dolor de garganta, refurgitación nocturna, mal aliento, dolor de pecho al respirar profundamente, dolor abdominal hipocrónico, dolor de espalda, insomnio o dificultad para considerar el sueño. Eso es como identificamos cuando tenemos o padecemos reflujo ácido. Bueno, pues ahora vamos a elaborar nuestra fórmula, ¿no? De plantas. Vamos anotando. Sidro, enebro, castilleja, estevia, guayacán amarillo, techinanteco. Menciono otra vez. Sidro, enebro, castilleja, estevia, guayacán amarillo, techinanteco. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, de la mezcla, tomamos una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, y la tomamos como agua de uso. La tomamos como agua de uso. Ahora, fórmula con suplementos coadyuvantes de la fórmula. Ginseng de Brasil, té verde estandarizado, malungay con lisina, carbón vegetal activado. Nuevamente. Ginseng de Brasil, té verde estandarizado, malungay con lisina, carbón vegetal activado. De estas cápsulas, tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. El suplemento adicional es el elixir que contiene calanchoe. Elixir con calanchoe, la clave es 1803, clave 1803. Y se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total, dos vasitos dosificadores. Uno en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse. Se toma diariamente. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vía telefónico, vamos a iniciar. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctor, con Alejandra. Bien, Alejandra, adelante, te escucho. Doctor, me proponen a usted una fórmula. Mire, usted mide 1,47. Y peso 38 kilos, siempre pesé 50, ya bajé 12 kilos. Tengo artritis reumatoide de dolor. ¿Qué edad tienes? Perdón, ese dolor articular es en la rodilla, que es la que me empezó. Sí. El dolor de piernas y no hay fuerza, doctor. No tengo apetito, soy hipertensa y circulación. Pero lo que me está acabando, doctor, es la depresión, es lo que me está bajando de peso. La depresión, bueno. Sí, ya está, ya llegué hasta el chocho, doctor. Bueno, vamos a resolverlo, no hay problema. Gracias. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Tengo 73 años. 73 años. ¿No tienes apetito? No, doctor. ¿No comes a tus horas? Nada de apetito. Por ahí tenemos que empezar, ¿no? Hay que recuperar el apetito para poder tener fuerza, si no se dificulta. Sí, doctor, gracias. Bueno, con gusto. Bien, plantas nutritivas es lo que requerimos. Vamos anotando entonces, hierba del perro, líquen islándico, timbre también, alcarabea, arandó, rosa de china. Te la menciono otra vez, hierba del perro, líquen islándico, timbre, alcarabea, arandó, rosa de china. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales y ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso. Si ves que no te retona pronto el apetito, las ganas de comer, pues entonces primero comes y luego te tomas tu té. Te van a recuperar pronto tu organismo. Bien, anotamos lo siguiente, ahora en suplementos utilizamos espirulina, utilizamos también EPA con vitamina E, coenzima Q10, aquí si hace falta esta. Utilizamos tamarindo malabar, menciono otra vez la fórmula, espirulina, EPA con vitamina E, coenzima Q10, tamarindo malabar. De cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Soy Josefina Campos, doctor. Quiero un tratamiento para mi hijo. Se llama Silvestro Mauríez Campos. Sí, ¿qué edad tiene? Tiene 36 años. 36 años, ¿cuánto pesa? Pesa, pesa como 80, entre 80 y 90 kilos. Tiene 1,77, 1,80 más o menos lo que mide. Sí, está bien, ¿qué le sucede? Sí, pues drogas, doctor. Tiene problemas de drogas. Y ahorita, ahorita lo más preocupante es que luego sale a la calle y se pone a dar de vuelta en los postes, van pasando los carros y les da de vuelta. Están los carros estacionados y está, dale, 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 de vuelta. Y le digo, ¿por qué haces eso? Y tú no me veas. Tu mirada es triste, melancólica. Y luego anda muy hiperactivo. Está en la casa, baja y sube. Se acuerda un ratito y luego luego se levanta. Y va, viene, no duerme bien. Las ventanas, las cierra, las abre cada rato. Las vuelve a abrir, las vuelve a cerrar. Prende la luz. Todos los focos están prendidos. Al ratito va y los quita. Abre las ventanas, las puertas del refri. Las deja abiertas. Al ratito va y las vuelve a cerrar. Se acuesta tantito y a los pocos minutos se levanta y anda de mala siempre. Sí. No come muy bien ahora. Se le están cayendo las piezas molares. Sí. Y luego, la semana pasada, bajó corriendo. Fueron dos veces, una un día y otra, como a los dos días después. Baja corriendo y me dice, ya me voy, ya me voy. Te quedas. Digo, ¿dónde vas? No, tú te quedas. Y se salió. Se tardó como una media hora. Y regresa al ratito y dice, ¿te dije a dónde fui? Le dije no. Y otra vez, a los dos días, otra vez lo mismo. Y le digo, ¿a dónde fui? No me acuerdo. Y luego, se tarda como una media hora. Le dije, ¿qué dices a dónde fui? Le dije no. Entonces, cuando ve a la gente ahí en la tele. Sí. O así, gente que luego ve que hay manifestaciones y que se está en el lugar. Y que mira, toda esa gente son guerrillas que vienen de Centroamérica. Tengo mucho miedo. Bueno, ya no te me preocupes. Son percepciones de... Tiene falta de percepción de una realidad. Entonces, vamos a darle un tratamiento para eso. Para que se desintoxique y también para que se ubique más, ¿no? Tenga más juicio. Así que anotamos las fórmulas para eso. Anotamos carita de zorrillo, abrojo amarillo, simonillo, también la de California, jazmín España, no es moscada. Nuevamente, carita de zorrillo, abrojo amarillo, simonillo, también la de California, jazmín España, no es moscada. Puede haber crisis curativa que consiste en que al tomar el té, pues va a vomitar, porque así trabaja el té. Saca la flema, saca lo que está trincado. Puede ocurrir dos o tres veces, pero no suspende hacer el tratamiento. Hay que continuar con él. Bueno, ahora, suplementos. Entre los suplementos vamos a ir anotando. Proteaza con multivitamínico. Balina con magnesio. Crisantelo con taurina. Aceites de omega 3, bacalao y salmón. Bueno, te menciono de nuevo. Proteaza con multivitamínico. Balina con magnesio. Crisantelo con taurina. Aceites de omega 3, bacalao y salmón. Esas cápsulas, una de cada uno y que las tome antes de cada alimento. Me debo hasta atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, ¿con quién hablo? Ah, con la señora Juana Silberto San Agustín. Juana, adelante, te escucho. Ah, mira, yo ando mal de mi rodilla. De tu rodilla. Sí, estoy, ya no puedo caminar, ando con dos bastones. Ya no puedo sofrir bien ni rodillas. Sí. Ya estoy muy mal. Sí, ¿qué más? Me fui en el hospital, pero me tiende hasta el 2027. Válgame Dios. Sí, yo le digo, pues, no sé qué voy a tomar. No, no te preocupes. Ahorita hacemos una fórmula. ¿Qué más tienes, aparte de eso? Sí, tengo asiática. La asiática está mal. Ajá, tengo asiática y la artritis. Sí, la artritis, sí. La parte de la artritis, artritis. Ajá, y estoy, ¿cómo se llama? Prediabética. Prediabética. ¿Qué edad tienes? Tengo 65. 65 años. ¿Cuánto pesas? Como 65, por ahí. También, más o menos igual. Ajá. Bueno. Ahora sí que mido, bueno, 44, 43, por ahí. Sí. Bueno, entonces ya vamos a hacer la fórmula, ¿no? Para que ya fortalezcas tus articulaciones. Vamos anotando, entonces, que vamos a ocupar. Ocupamos lúpulo, palomina, vergonzosa, calaguate, palo de margarita también, orejas de ratón. Menciono de nuevo la fórmula, lúpulo, palomina, vergonzosa, calaguate, palo de margarita, orejas de ratón. Dejamos las plantas juntas por partes iguales y ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toman como agua de uso, agua de uso. Suplementos. Maca peruana con vitamina E. Linaza. Aceite de hígado de bacalao. Lipaza con vitamina B2. Menciono otra vez. Maca peruana con vitamina E. Linaza. Aceite de hígado de bacalao. Lipaza con vitamina B2. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Maximino, muchas gracias por tu participación. Gracias, maestro. Me despido con una frase de Schuller. Los tiempos duros nunca permanecen mucho tiempo. Pero las personas duras sí lo hacen. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.